Nobles hostels De la esperanza mía Fuente bendita De vida eterna Tan sólo el alma Que en tus fuerzas guía Tiene paz Tiene paz Mis hostels Es Jesús Nunca en la lucha De su hallar poder Mis hostels Eres tú Eres tú Eres tú De vida eterna De vida eterna Tan sólo el alma Que en tus fuerzas guía Tiene paz 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 Tiene paz